Vestir entero de negro es una de las opciones más recurrentes, habituales y elegantes que existen. Sin embargo, cuando lo vamos a poner en práctica, a veces surgen ciertos problemillas que hacen que la imagen que tenemos en la cabeza no sea igual al resultado final. ¿Quieres saber exactamente cuáles son los trucos de estilista para que vestir entero de negro quede perfecto? ¡No pierdas detalle! Truco número 1. Elige bien tus prendas. Asegúrate de que el tono de negro de la parte de arriba es igual que el de la parte de abajo. Y si no lo es porque algunos tejidos reaccionan de diferente forma al tinte, al menos que se parezcan muchísimo. Con esto ya tendremos mucho ganado. El truco número 2 es jugar con las diferentes texturas. Estas tres prendas que ves en imagen están las tres confeccionadas en algodón, pero tratadas de manera diferente, por eso se crean diferentes texturas. Además, puedes mezclar otros materiales, como la lana o el cuero. Con ello conseguiremos distinguir las diferentes prendas y, aunque sea un look monocolor, que no quede un solo bloque. Te ha gustado este vídeo y quieres continuar viendo más episodios de Estato Guapo? Déjanos un like y suscríbete al canal de Gecko España. ¡Gracias!